Por el trigésimo aniversario de cantonización de Huamboya, tierra de emprendedores, festejemos juntos a nuestro cantón. Viernes dieciocho de febrero, dieciséis horas, gran fregón de fiestas por las principales calles de la ciudad, presentación de danzas, carros alegóricos, noche de luces, todo esto y mucho más, veinte horas, llega el momento más esperado por las fiestas de cantonización, la elección y coronación de la reina del cantón Huamboya en el Coliseo Municipal, una noche llena de glamour, magia, música, simpatía y elegancia de las participantes, y junto a ellas, la presentación de grandes artistas para recordar momentos especiales, la presentación estelar de Máximo Escaleras, con sus mejores éxitos. Esperamos este viernes dieciocho de febrero, no faltes, es una invitación de la alcaldía de Huamboya, nace una esperanza, Mauro Sacay, alcalde.